Rafael Demers, nadador de élite y esperanza olímpica, vivió un giro inesperado del destino durante la celebración de su clasificación para los Juegos Olímpicos. Tras meses de intenso entrenamiento y una competencia reñida, Rafael logró asegurar su plaza en el equipo nacional con una brillante actuación en los 100 metros estilo libre. La euforia de su clasificación fue evidente mientras salía de la piscina levantando los brazos en señal de triunfo. Sufrió un deslocamiento en su hombro izquierdo. El impacto fue inmediato y brutal. Un grito de dolor interrumpió los aplausos y sacado de la piscina con ayuda. El nadador francés de 17 años estaba encantado de quedar segundo en los 100 metros estilo libre en las pruebas de natación olímpica francesa en la piscina OTC en Charter, al suroeste de París. Mientras el mundo del deporte expresaba su apoyo y solidaridad, Rafael se preparaba para una nueva lucha, la recuperación y el regreso a la piscina con la mirada fija en futuros objetivos olímpicos. La noticia fue un golpe devastador para Rafael y su equipo, quienes habían trabajado incansablemente para alcanzar ese momento. Gracias. 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 Gracias.